Tengo el gusto de recibirlo, hace un tiempo que no charlábamos, a Franco Torchia, nuestro colega. Con este aplauso. Gracias por la invitación, ¿cómo nos va? Gracias a vos, Franco. Hace mucho que nos vemos, es verdad. ¿Cómo andás, chavos? Igual yo los escucho, porque a esta hora vengo a veces en auto a trabajar, aquí cerca, aquí nomás. De hecho me estoy yendo a trabajar y los voy escuchando. Tenemos muchos colegas en la audiencia, pero a vos te queremos especialmente, Franco. Sí, yo a ustedes también. Además tengo una amiga que dice que soy igual a Ale Wall, esto sépanlo, que es Marcela Moray Araujo, colega y amiga, exactamente, periodista. Tienen un aire ahora que lo decís. Pobre Ale. No, no, no. No la voz, porque si es la voz, te pareces a Dorni también, porque la voz de Wall se parece a Dorni. Ah, mira, no lo había pensado. Mira cómo por propiedad transitiva. Mucha lora, eh. Bueno, Franco está de visita porque estrena este viernes un nuevo espectáculo, Café Concerts, en el Teatro Picadero. Me encanta que vuelva el Café Concerts, me encanta que vayas a explorar la beta del humor político, que bueno, es un sello distintivo de todo lo que hacemos nosotros acá, pero que lamentablemente no está nada extendida en el país. No está hablando de eso recién. Desapareció el humor político, ¿no? El bueno, el malo, el que te gusta, el que no te gusta, qué sé yo, digo, en general. Hay mucho imitador, imitadora, sobre todo en los programas de radio, en algunos programas de televisión, en las señales de noticias, pero no hay humor político. Y sí, yo estoy feliz, además, porque, bueno, no estoy solo, por supuesto, está Juan Pablo Mirabelli en escena, la primera vedette hombre del teatro argentino, porque nunca un hombre ocupó el rol de vedette, sino hasta Juan Pablo Mirabelli, con textos de Liliana Viola, que son súper corrosivos y súper intensos en torno a este momento político de la Argentina y a este gobierno. Y dirigidos por Alejandro Tantañán, es decir, consagradísimos, con los textos de Liliana y con la dirección de Tantañán suficientemente consagrados, sobre todo para mí, que no soy actor, como ustedes ya saben, pero sí es cierto que soy bastante extrovertido y cuando quiero, bastante juguetón. Y, bueno, es un grupo de amigos también este. Y el café concert es el género que a mí más me hacía sentir cómodo, porque tampoco soy estandapero ni me interesa hacerlo, pero sí la situación monólogo, ¿no? Es una situación que me quedaba cómoda, lo comprobamos, hicimos algunas funciones en miniatura de este espectáculo ya, antes de debutar el viernes que viene. Y, bueno, después hay mucho musical y hay dinámicas propias del café concert, a tal punto que el público va a poder subir al teatro el picadero con un trago en la mano. En general los teatros no te dejan para que no dañes la butaca, la alfombra, pero acá se va a poder subir con un trago en la mano. Es un permiso especial que nos dio el picadero. Media noche de los viernes, porque los trolos obviamente vamos de madrugada. Obvio, eso no cambió y eso está empeorado. No, vamos de madrugada porque es un horario que nos queda bien. No, media noche, no es madrugada, media noche, ¿no? Media noche. Bueno, no sé, está todo de acuerdo con nuestra forma de vida. Sí, igual chuparca, hacer risa, hacer risa, hacer risa, a la media noche. Ustedes no sienten, se los pregunto, el entrevistado soy yo, ya lo sé, pero no sienten que hay algo del humor político disuadido en este momento? Como si no pudiéramos no reírnos. Yo sé que aquí Nahuel y todos ustedes hacen humor, pero digo, en general, ¿no? En general. Y lo que pasa es que prima ese discurso de, viste, cómo están las cosas. Por eso. ¿Cómo estás? ¿Y cómo querés que esté...? Y bueno, claro, ese es el primer reflejo que uno tiene ante la desgracia. Por supuesto, yo estoy muy angustiado, estoy angustiadísimo el 90% del día. Pero ¿no sentís que un poco es difícil hacer humor político cuando desde la propia política se dicen cosas que vos decís, che, esto es joda, o sea, me lo estás diciendo en joda, no puede ser que lo digas de esta manera y que digas esto? Vengan a ver como nunca. Pero no lo digo por nosotros, lo digo de verdad por los textos de Liliana Viola y por la dirección de Tanta Ñan. En serio lo digo, sí, me pasaba exactamente eso. Y cuando nos empezamos a juntar en marzo, me empezó a pasar lo contrario. Ah, había una manera de entrarle humorísticamente a esto, ¿no? Había una forma de por lo menos empezar mínimamente a reírnos, por supuesto, con un sabor amargo, es poco, ¿no? Con una sensación de desprotección y de desazón. Eso es imparable, digamos. A ver, muy marcada esa sensación. No obstante, creo que de a poco sí, aunque es difícil. Después salís de, hay una parte de mi monólogo que dice, del búnker de la felicidad que podría ser un teatro, digamos, ¿no? Y sí, en efecto, te la das de vuelta contra el piso una y mil veces y yo a diario, de verdad, no doy crédito. No doy crédito diariamente, por obvias razones, por mi propio trabajo en diversidad sexual, por supuesto. Esto tiene mucho de diversidad sexual y del mileísmo contra los culos abiertos de la diversidad sexual. Y lo digo así para parafrasear al presidente, que tanto habla de esto. Y, bueno, es una respuesta fuerte. Es una respuesta realmente intensa que quiero que vengan a ver. ¿Qué es lo que más bronca te da del dispositivo mileísmo? Hablando de humor. Franco. No, en serio. La bronca también a veces moviliza, ¿no? Mira, la poca originalidad en alguno de sus ataques. El ataque contra las disidencias exogenéricas, contra el género, contra los feminismos, es muy poco original. Es realmente un calco muy berreta de lo que otros movimientos políticos parecidos en el mundo vienen haciendo hace rato y lo siguen haciendo con la gravedad de que Argentina, en materia legal, venía con un envión, a veces un poquito más, digamos, pausado, pero en general era un envión legal y social, importante. No solamente legal, también social. Bueno, por supuesto, esto representa un freno violentísimo. Pero el género y las disidencias tienen la particularidad, a mi criterio, de ser grandes desorganizadores. Y, por suerte, son desorganizadores. Porque lo desorganizan todo. Y es por eso, a mi criterio, que nunca tampoco fueron aplicados del todo en ningún gobierno. ¿Qué quiero decir? Hace muchos años vino a Buenos Aires una feminista extraordinaria, mítica, ya, Teresa de Lauretis, italiana, y dijo, bueno, estuve caminando por Buenos Aires, viajé por la Argentina, tengo la sensación de que en este país, sin revolución sexual, no va a haber nunca revolución social. Y yo tengo la misma sensación de hace rato, y la escuché de boca de ella, y la retomo a cada rato en este sentido. Si vos vas a fondo con el género, si vos vas a fondo con políticas de género, que no dependen nada más que de un ministerio, sí, no, más grande, menos grande, si vos vas a fondo con las disidencias exogénéricas, desarmás la estructura social. Íntegramente. Entonces, cuando en efecto vos querés instalar una nueva idea de orden, ahí por donde todo lo demás se te está escapando, porque no hay orden posible, ni en la macro, ni en la micro, ni en lo institucional, ni en tantos otros aspectos de la vida política, con el género, apelando al Dios, patria y familia, apelando a los valores en teoría tradicionales, instalás momentáneamente una especie de idea de estabilidad, si querés, que tiene la capacidad, mi criterio, además de ser tranquilizadora, no se va a mover más nada. No va a amanecer un niñe con ganas efectivamente de devenir no binario, no se preocupen las familias, que todo esto lo vamos, en efecto, a controlar muchísimo. A reprimir. A reprimir un montón. Es un gobierno, para mí, que reinstala una homofobia de Estado, el gobierno de Javier Milei. Es decir, la homofobia está presente por completo en el Estado y no depende de nuestro Estado de Derecho, de nuestras leyes, a pesar de que, tengo pésimas noticias, y les voy a agradecer mucho que me dejen decir esto, porque debería ser un tema y no lo es, periodísticamente. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ya hay un área concreta que está trabajando para derogar algunos artículos de la Ley de Identidad de Género. Ah, mira. Porque además el Ministerio de Salud no está entregando, como corresponde, medicación antirretroviral para las personas que viven con VIH o tienen otras infecciones de transmisión sexual. Porque además el Estado no está entregando preservativos. No, eso nosotros lo hemos verificado, informado en detalle, porque... No tengo ninguna duda. En serio, es un programa que nos resulta especialmente crítico. No, ya lo sé, pero me refiero en general, ¿no? Sí, sí. Entonces, el ejemplo de la Ley de Identidad de Género, que era bastante obvio... No se repartió un solo forro, no se compró un solo forro. No. Se repartieron los que quedaban de la gestión anterior. Exacto. Pero esta gestión, hicimos un pedido de acceso a la información al Ministerio de Salud, no compró uno solo. Bueno. Y nos lo confirmó la dueña de Tulipán, que vino la vez pasada acá, se sentó ahí donde está vos. Ese es el cuadro general. Y yendo a lo particular, por supuesto, ustedes saben que las milicias rentadas del gobierno en redes sociales están desde antes de que asuma Javier Milley, amedrentándonos, hostigándonos, persiguiéndonos, poniendo en riesgo real, no en riesgo digital, en riesgo real nuestras existencias, porque esto se traduce automáticamente a riesgos concretos en la vía pública, en la calle, en nuestra vida cotidiana. Y porque, como también saben, pero no está de más decirlo, toda la línea del discurso oficial del presidente y de muchos funcionarios y funcionarias, cuando usa un sinfín de metáforas, o cuando incluso se refiere a éxitos económicos, siempre los termina comparando por oposición con la diversidad sexual. Con los mandriles. Con los mandriles. Por ejemplo, asociando, por empezar... ¿Qué ves vos en esa obsesión? De hablar del ano todo el tiempo. No veo una obsesión personal, porque de verdad no me interesa analizar, ni llevar al diván a nadie en ese sentido. Veo, en todo caso, si querés, una política de Estado, que es lo que importa, es decir, una política abiertamente homofóbica, o lesbo, bi, trans, odiante, como prefieran, con homofobia me estoy refiriendo, por supuesto, al rechazo general a todo aquello que no sea argentina o argentino de bien, digamos. Es decir, aquello que se escapa, aquello que, por supuesto, combate las clasificaciones, resiste por completo, digamos, la estabilidad. Es interesante. El año pasado un amigo mío, que vive en Londres, es argentino, hace muchos años, más había devaluado. Y me dice, ¿vos te diste cuenta o alguna vez pensaste en los efectos, en los correlatos emocionales de la devaluación? ¿Cómo un sujeto pasa a sentirse devaluado con una devaluación económica? No, le dije. Nunca lo había pensado. Bueno, el ajuste, ya estamos en la era del ajuste, ya no de la devaluación, ¿verdad? El ajuste, ¿qué existencias ajusta? ¿A qué personas deja más rápidamente afuera? No solamente, por supuesto, a quienes tienen pocos recursos o ganan poca plata, etcétera, sino también a quienes ya de entrada estaban especialmente precarizados y precarizadas. Nosotros, como población LGBTQ+, tenemos en nuestro seno a la población travesti y trans, sobre la que no hace falta que yo no arremas nada, porque, en efecto, en este país, al día de hoy, sigue viviendo un promedio de 40 años, no más. Y muchas de ellas, y digo ellas porque en general son mujeres trans que habían logrado con la ley de Cupo tener algún puesto en el Estado, fueron las primeras en ser despedidas en el contexto de este ajuste. ¿Hasta qué punto crees que esa homofobia de Estado es algo que traen ellos como argumento para sintonizar con malestares o broncas de la época? ¿Y hasta qué punto estaba latente y era obturada por una hipocresía de Estado antes? Digo, de tipos como Alberto Fernández, ¿no? Me encanta, sí. Me gusta mucho esa pregunta. Porque pasa algo que lo acabo de ejemplificar con la situación de las identidades trans, pero lo voy a responder desde mí en este caso. Yo nunca en mi vida dejé de escuchar sobre mí mismo, o de leer, si quieren, que soy un puto culo roto, que soy un puto de mierda, que soy un resentido. Y así como me pasa a mí, le pasa a la mayoría de las mujeres lesbianas en este país, y en fin, a las personas LGBTQ+. Es decir, eso nunca se apagó. Siempre estuvo. Ahora, que haya tenido otras temperaturas, en otros momentos, en otras atmósferas ideológicas, digamos, de la Argentina, frente a otros procesos políticos, es cierto, porque bueno, ser gobierno tiene, entre otros poderes, te otorga ese poder. El poder de que vos, como con un dimmer, ¿no? Vas subiendo o bajando la intensidad de determinados discursos, en fin, y así de determinadas prácticas sociales. Bueno, cuando el dimmer, como ahora está full, de vuelta, el impacto, insisto, en este sentido es inmediato. Ahora bien, todos estos ejércitos rentados, ¿en qué momento no pudieron expresarse? Porque yo me lo perdí. Es decir, yo siempre los leí expresándose. Claro. Es decir, esa idea de que no pudieron hablar durante mucho tiempo porque lo políticamente correcto impedía. ¿Dónde estaba? Porque yo les aseguro que las personas LGBTQ+, nunca dejamos de leer y de pagar con nuestras propias muertes todos esos discursos. Cuando en este año ocurrió lo del triple lesbicidio en Barracas, hubo un tuit inmejorable, a mi criterio, de una chica lesbiana que dijo algo que tiene mucho que ver con nuestra profesión. Sigan entrevistando homofóbicos porque en total los muertos lo ponemos nosotros después. Es decir, hay que entender que el efecto discursivo de esto, repito, en nosotros es inmediato porque en 69 países del mundo todavía nos criminalizan y en 7 de ellos con la pena de muerte. Entonces, cuando a veces incluso se jerarquizan algunas poblaciones minorizadas, ¿no? Y se entran en comparaciones hoy con el conflicto en Medio Oriente, suponete con con, qué sé yo, con la población judía, con las personas judías en general. Bueno, hay un dato que siempre parece escurridizo, ¿no? Que nunca queda fijado. ¿Y qué es este dato concretamente? No, perdón, en el mundo esto permanece intacto, hay una continuidad lamentable en este sentido y también en la Argentina pese a las leyes y pese a la voluntad real de un montón de figuras políticas a las que les creo, digo, les creo el compromiso, después podemos discutir, digo, qué significó para algunos, qué beneficios trajo, esa es otra discusión. Ahora, pero es interesante porque debes tener mucho más pensado que nosotros esta discusión sobre si hablar o no con el intolerante. Ah, bueno. Porque muchas veces la disyuntiva es exponerlo, mostrar, mirá la bestialidad que dice este tipo, o lo que hacen ellos que es buscar el recorte porque ellos también lo que generan con la provocación es la iracundia del oponente y después recortarte en esa iracundia. ¿Vos qué haces ante un homofóbico? A mí lo que me pasa es que yo, como acabo de decir, yo nunca los dejé de escuchar, nunca los dejé de leer, yo no necesito amplificar ese discurso y me parece de verdad que por supuesto no habría que amplificarlo porque siempre estuvo amplificado. Repito, la cuestión del culo que hoy se la se le negamos tanto a mi ley, en el fútbol masculino señor Alejandro Waller no se extinguió nunca. Es decir, yo no voy a una cancha de fútbol desde que mi padre intentó llevarme a los seis años y me largué a llorar. Esa es mi historia. Pero lo que sí, te juro. Pero digo, no importa, pero digo, la escuché toda mi vida y la leí siempre. Digo, a ver, entonces, a ver, a eso me refiero. Es decir, si no le estábamos prestando atención a esos discursos, es un problema nuestro que no le estábamos prestando la debida atención periodística, profesional, que sí quizás le hubiéramos prestado ese mismo discurso, si era un discurso antisemita, y no porque haya que establecer una competencia de minoría. No estoy diciendo esto, estoy diciendo lo contrario. Cada vez que sale este tema, me acuerdo de un trabajo que hicieron en su momento Ingrid Beck, Paula Rodríguez, sobre la reacción, y hubo una sobrereacción contra ellas, incluso tratando las descensoras, me acuerdo, en ese momento, en donde lo que hacían era exponer algo que efectivamente hoy está en el Estado. O sea, estaban exponiendo algo que estaba ahí, no sé si surgiendo, pero que, Franco, estaba ahí, y que hoy ascendió ese discurso del gobierno. Es oficial, claro, exactamente, sí, es oficial, sí, me acuerdo muy bien de eso. A ver, yo les respondo desde mi trabajo, hace 12 años que trabajo en diversidad sexual en un programa de radio, como ya saben, y bueno, escribo sobre esto y trato de formarme, trato de estudiar hace mucho tiempo, entonces, lo que me pasa es eso, siempre es nuestra especialización, la política nos lleva a tener que pelear demasiado por la instalación de determinados temas, demasiado, y vos ves como, insisto, algunos otros temas emparentables no tienen que pelear tanto como nosotros, a mí me costó un montón, yo trabajo con Mariana Fabiani en América, como ustedes saben, con Mariana no me costó un minuto tener que hablar del triple lesbicidio, afortunadamente, pero ¿por qué lo terminé haciendo? Porque veía que no aparecía como tema, y no aparecía, no aparecía, estaba en redes sociales, pero no aparecía, no crecía, cuatro mujeres prendidas a fuego por ser lesbianas en una pensión en barracas, unas a fuego, bueno, a ver, ¿cómo puede ser? ¿por qué no pasaba? Porque nos está pasando de todo, y es demasiado, y no damos abasto, es verdad que no damos abasto, es verdad que no damos abasto, en este momento no damos abasto, estamos realmente como aturdidos, es parte de la estrategia, bueno, claro, exacto, pero vos el sábado, digo, el viernes tenés el estreno del Café Concert, que bueno, ya con esta impronta, con este momento sobre las espaldas, estoy seguro que la va a romper, ojalá vengan, vengan, vamos a reír, recontra, ahora, el sábado es la marcha del orgullo, y hay un montón de anuncios en las redes de que la van a ir a pudrir, algunos ultraderechistas, como este Fran Fijap, por ejemplo, que lo hizo ahí en el Congreso con los universitarios, uno, el de Rappi, o sea, ahora los servicios de inteligencia y los parapoliciales salen en Twitter, ¿viste? Hasta en la tele, es increíble, es una novedad, le hacen un montón de entrevistas después, claro, claro, ¿qué va a pasar el sábado, Franco? Ojalá que nada en este sentido, ¿no? A la vez, me tienta pensar que para un gobierno de estas características, perdérsela sería una picardía, estoy pensando cínicamente, ¿no? Es decir, poder generar una imagen de impacto internacional, de algún modo, interfiriendo en una movilización LGBT, sería de gran efecto para este gobierno y para los gobiernos del mundo alineados con este gobierno. Al ser, pasó algo histórico. Más de 30 embajadas de la Argentina firmaron un documento inédito en la historia diplomática local en defensa de la población LGBT. Más de 30 embajadas de la Argentina, México, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, ¿saben lo que es para 30 embajadas ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, lo saben perfectamente. Bueno, yo creo que puede pasar algo, pero ojalá que no sea del orden, por supuesto, especialmente violento o bueno. No lo sé, yo soy uno de los conductores del acto de cierre junto a mi colega Alejandra Malem, tengo ese honor, un año más, y la verdad que el año pasado ya el clima era muy tenso, había mucha seguridad, pero este año la marcha del orgullo se hace sin un fondo del Estado, eso no había dado lo que estoy diciendo, pero bueno, lo recordamos, de paso, sin un peso del Estado Nacional, porque no pone pesos en una marcha. ¿Y de la ciudad? ¿El gobierno porteño? Sí, el gobierno sí, estoy hablando del gobierno nacional, no del gobierno de la ciudad. Pero el gobierno porteño no le retiró el apoyo que venía... No, le retiró, no le retiró nada del apoyo. Viste que Jorge Macri es como un eslabón perdido entre Milen y... Pero no le retiró el apoyo, eso es interesante, o bueno, hay que señalarlo, corresponde señalarlo, y de hecho, el acto central se hace con fondos hasta donde informó la Federación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, del gobernador Axel Kicillof, sino no había acto de cierre, porque no había fondos para hacer el show artístico del final, la lectura de las consignas y demás. Yo creo que... Creo que además, bueno, va a estar la policía... No es que creo, va a estar la policía de la ciudad, por supuesto, hay muchos voluntarios y voluntarias, rescatistas, en fin, que trabajan siempre en la marcha, pero quizás en ese punto la estructura no alcance. Yo creo que no hay que desestimular a nadie, creo que tenemos que obviamente estar allí y sentirnos especialmente protegidos y acompañados. Ahora bien, entiendo que haya terror, hay muchas personas que yo conozco que ya me manifestaron su miedo, pero también... Perdón, un miedo que hace que estén dudando en ir, por ejemplo, mientras fueron otras veces. Porque esto se logra en muchos otros ámbitos con la movilización social en este momento, es decir, el efecto desmovilizador es increíble. A la vez es más necesario que nunca. A la vez es más necesario que nunca, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Ahora, como me dijo una vez una gran filósofa, Sajac Valencia, los movimientos de diversidad sexual en el mundo logramos un montón de cambios sin matar nunca a nadie. No matamos nunca a nadie para lograr tener un mínimo de dignidad, un piso de dignidad en algunos estados, en otros no. No debería ser per se una especie de orgullo este, pero si uno se mide con otras revoluciones, si se quiere, bueno, tiene esta particularidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser cada día más agresivos en la no violencia, en nuestra no violencia histórica, ser cada día más firmes y más vehementes y reafirmadísimos, estar reafirmadísimos en aquello que nos trajo hasta acá, porque no se pensaba que estuviéramos vivos. Es Franco Torchia quien están escuchando que estrena el viernes su espectáculo de Café Concert, un espectáculo que intenta recuperar esa tradición del humor político, ¿no? Un Café Concert que va a estar acompañado por un hombre vedette y que, bueno, tiene la dirección... Que no saben, es una bomba, Juan Pimira Belli, por favor. La dirección de Alejandro Tantanian se titula Como Nunca Otra Vez de Franco Torchia en el Teatro Picadero. Les agradezco un montón, me encanta conversar con ustedes, de verdad. Gracias por venir, tranquilo. Gracias, gracias. Seguinos, aroba, pasaron cosas 89.9 Pasamos.